Hola amigos de Maricor, les vamos a enseñar cómo nosotros podemos crear una presentación de su producto o de su servicio en Google Slides. Simplemente vamos a colocar el servicio, un nuevo servicio, ponemos entre comillas. Por un lado tenemos en BandoElement, donde nosotros vamos a obtener la plantilla de presentación. Una vez teniendo la plantilla, vamos a convertir la presentación. Inicialmente te viene como formato .key y los otros lo vamos a convertir a .pvt. Es un formato de presentación de PowerPoint o de Google Slides. Después de ello nosotros vamos a insertar dicha presentación en Google Drive. Vamos a crear una diapositiva de portada, una diapositiva de tabla de contenidos, definición, los modelos del servicio, los pasos de la instalación y finalmente los métodos de pago. Ahora nos vamos a ir a BandoElement. Esta presentación de Spark o plantilla de tecnología está almacenado como un tipo de archivo .key. Más abajo teniendo el contenido del template, tenemos algunas características, 40 diseños de diapositivas internas, algunas fuentes web gratuitas y entre otras características. Descargamos. Una vez que lo hemos descargado, inicialmente nosotros lo vamos a tener un zip. Descomprimimos, abrimos la carpeta e internamente tenemos el archivo .key. Actualmente ya lo hemos convertido, sin embargo ustedes lo pueden convertir de la siguiente manera. Si nosotros ingresamos a OnlyConverter, tenemos el archivo .key, arrastramos y soltamos. Esperamos a que termine de convertir, seleccionamos Empezar y se va a quedar procesando. Una vez que termine de procesar, simplemente vamos a descargarlo. Dentro de Drive nosotros vamos a crear una carpeta. Clic derecho y ponemos Nueva Carpeta. Nosotros vamos a nombrarlo Presentación. Podemos colocarle un color verde y vamos a abrir. Tenemos aquí el archivo de Presentación .ppt .key. Arrastramos y soltamos. Aperturamos la presentación. Vamos a eliminar esta imagen. Vamos a colocar encima nuestro logo. Para eso seleccionamos Insertar Imagen y ponemos Subir del Ordenador. Ponemos Abrir. Reducimos un poquito el tamaño y lo centramos dentro de la presentación. Vamos a asignar el nombre o la relación social de la empresa. Para la parte solamente blanca, del texto blanco, vamos a colocar 129. Y para la parte naranja vamos a colocar 60. Y lo ponemos a centrar y le vamos a quitar el subrayado. En la parte de abajo simplemente vamos a colocar el servicio. Vamos a colocar un tamaño de 28. Ahí está. Ahora vamos con la tabla de contenido de la dispositiva número 2. Iniciamos con una imagen. Seleccionamos. Ponemos Reemplazar Imagen. Subir del ordenador. Seleccionamos la imagen que han descargado. Y listo. En la parte de texto vamos a colocar un poco de la información de la empresa, de estos productos o servicios que está ofreciendo. Vamos con la tabla de contenido. Vamos a colocar aquí sobre nosotros. Aquí colocamos nuestro contenido y vamos a reducirlo un poquito hasta 31. Dentro de la tabla de contenido recuerden que vamos a mostrar los modelos y los pasos de la instalación. Cómo instalar mi firma por correo. Cómo ver mi firma por correo. Finalmente los métodos de pago. Dentro del botón nosotros vamos a colocar Ver más. ¿Cuál es el objetivo de este botón? Que si el usuario selecciona, nos direccione a la página de modelos. Para eso nosotros vamos a enfocarnos en la siguiente presentación. Vamos a cambiar el fondo de este círculo. Seleccionamos. Ponemos opciones de formato. Dentro de opciones de formato ponemos cambiar color. Vamos a seleccionar el color 6. Una vez ahí nosotros podemos insertar la imagen en 3D. Lo insertamos dentro de esta diapositiva. En los cuadros vamos a colocar algunas características del servicio. En la parte naranja colocamos nuestros servicios. Ya por el título hemos colocado el nombre del servicio. En este caso firma en correo electrónico Mario. Una pequeña definición de algunas ventajas de esta firma por correo. Y finalmente lo que son los modelos. Cuando el usuario selecciona este botón de modelos, se va a direccionar aquí. Es un archivo en formato HTML. ¿Cómo hacemos? Para incluir ese enlace. Seleccionamos el texto. Clic derecho. Ponemos enlace. Insertamos enlace. Ponemos aplicar. Vamos a colocar algunos textos característicos del servicio de firma por correo. Ya para la mano derecha vamos a colocar aquí cómo instalar mi firma por correo. Ya para el título colocamos paso 1. Después de confirmar el pago y confirmar el modelo elegido, te enviaremos correo electrónico con tu firma. Ya para la parte de abajo vamos a utilizar una imagen que permite al cliente guiarse. Vamos a agregar el paso número 2 aquí en la parte izquierda. Y en la parte derecha vamos a agregar una imagen en 3D. Entonces aquí tenemos la imagen. Y ahora vamos con el texto. Vamos a colocar cómo instalo mi firma por correo. Y hemos agregado el paso número 2 como título y alguna descripción. Vamos a acompañarlo con una imagen. Ahí está. Estamos insertando un total de dos imágenes y le vamos a colocar algunas flechas. Seleccionamos forma y dentro de forma nos vamos a flechas. Dibujamos la flecha y cambiamos el color. Tenemos color naranja. Por aquí abajo también vamos a agregar otra flecha. Copiamos y pegamos. Vamos con el paso número 3. La imagen que tenemos dentro de esta dispositiva la vamos a dejar así y nos vamos a enfocar en el texto. Algo similar. Vamos a poner cómo instalar mi firma en correo. Y vamos a colocar paso 3. Eliminamos el contenido. Y ahí tenemos la descripción, las imágenes y dos flechas. Algo similar que el paso número 2. Vamos a utilizar la siguiente diapositiva dentro de este template que hemos descargado. Vamos a eliminar el Service Ask y ponemos cuáles son nuestros métodos de pago. Y aquí nuestros métodos de pago. Una vez que tenemos nuestro método de pago, finalmente vamos a utilizar una diapositiva para agradecer al cliente de comprar nuestros servicios. Para eso nosotros vamos a utilizar la última diapositiva. Vamos a colocar muchas gracias y ponemos el signo exclamación. Un tamaño de 110. Y ahí estamos insertando también una imagen en 3D. Ya para concluir, aquí en la parte de abajo vamos a colocar el nombre o la razón social de la empresa. Y listo. Entonces ya tenemos nuestra diapositiva final para poder agradecer al cliente. Listo. Gracias amigos de Maricor.